Pues es oficial, Xavi Hernández deja de ser entrenador del Barça y yo lo único que le tengo que decir es gracias, Xavi. Gracias porque viniste en un equipo que estaba destruido. Gracias porque nos regresaste toda la ilusión a los culés. Veniste cuando el equipo estaba en noveno. Veniste poniendo inclusive dinero de tu propio bolsillo. Y al final, acabaste siendo campeón de liga. Es verdad que esta temporada los resultados, o más bien los árbitros, no nos dejaron llegar y ganar más títulos. Pero no pasa nada. Nosotros los culés de bien siempre te vamos a recordar por lo que fuiste. Nosotros los culés de bien siempre te vamos a recordar como en su momento se recuerda a Rijkaard. Porque sí, el mejor Barça de la historia llega con Pepo Ardiola. Pero Rijkaard antes hace el trabajo sucio. Hace el trabajo sucio sacando el mejor potencial de todos los jugadores. Sacando jugadores de la cantera. En su momento sacó Rijkaard a Xavi. Ahí ni es tan de jugadores. Y ahora le tocó a Xavi hacer el trabajo sucio. Xavi pudo haber llegado en un momento mucho mejor del Barça. Xavi pudo haber esperado más tiempo en el Barça o al Barça. Y haber llegado en una estación mejor económicamente al Barça. Y seguramente le hubiera ido mucho mejor. Porque hubiera podido fichar lo que él quería. Porque hubiera podido hacer los movimientos que a él le hubiera gustado. Pero no. Xavi Randés ama tanto al club. Que vio al club en una situación complicada y dijo. Yo aquí me fajo. Yo de aquí soy. Esto yo amo al Barça y esto lo saco yo adelante. Y vaya que lo sacaste adelante Xavi. Porque llegaste en una situación complicadísima. Íbamos en novenos y nos acabaste poniendo segundos en solamente media temporada. Luego la siguiente temporada trajiste todavía más ilusión. Más ilusión de la que ya teníamos todos los culés. Más ilusión que todos los culés podíamos pensar. Y al final nos acabaste ganando o acabaste ganando una liga. Una liga es verdad. Mucha gente dice que defensivamente lo hicimos muy bien. Pero yo siempre digo que una liga o esa liga. El Barça la tuvo que haber ganado por mucho más margen. Pero una liga que acabas ganando la Real Madrid por 10 o 15 puntos. Nos volviste a poner o volviste a generar una mentalidad ganadora en el equipo. Volviste a crear el equipo campeón. Volviste a ser un Barça campeón. Y una situación muy complicada en el club. Y es verdad como tú siempre decías. Que estamos en etapa de reconstrucción. Porque todavía lo creo así. Porque venga Flick. Bueno va a ser Flick seguramente el entrenador. O venga quien sea. La realidad es que va a ser muy complicado para el Barça salir adelante. Porque seguimos en etapa de reconstrucción. Y tenemos que tener paciencia. Pero bueno. Ya luego de Flick hablaremos en otro video. Pero Xavi de verdad no sabes lo eterno agradecido. Lo tan agradecido que estoy hacia ti. Porque no solamente fue lo que ganaste. Porque si la temporada pasada ganaste una liga. Y ganaste una supercopa dándole un baño al Real Madrid. No solamente lo que ganaste. Como decimos Xavi Hernández. Sino también la cantidad de jugadores de la masía que potencializaste. Porque hablamos de Fermín. Hablamos de Lamiñamal. Hablamos de Pau Cubací. Hablamos de Alejandro Valde. A Gabi. Bueno Pedri es verdad que ya venía desde Koeman brillando. Entonces tú hiciste que estos jugadores se potencializaran muchísimo. Y estoy seguro que esta marca se va a quedar siempre en el futuro del Barça. Siempre hablaremos en un futuro. Y diremos. Ah es que Xavi Hernández fue el entrenador que los debutó. Lo mismo con Héctor Ford. Que estoy seguro que la próxima temporada la va a romper. Entonces Xavi de verdad. Lo único que me queda hacer es estar totalmente agradecido contigo. ¿Cuál será tu futuro? Bueno. Yo si te puedo dar mi humilde consejo. Para mí tienes que ir al Ajax. Para mí el Ajax es el equipo que más necesita tu ayuda en estos momentos. Van en quinto lugar. No saben perfectamente o no saben bien qué tienen que hacer. Para mí el mejor lugar o el mejor siguiente paso para tu carrera tiene que ser al Ajax. Vete al Ajax. Juega ahí. Estate ahí como 4 o 5 años. Y luego ya veremos qué acaba pasando con tu futuro. Del Ajax luego seguramente podrá saltar algún otro equipo de mucho más nivel. Un Manchester City. Un Bayern Múnich. Yo al Barça creo que vas a regresar. Y estoy 100% seguro que vas a regresar. En una situación económica mucho más. Bueno mucho mejor. O que te ayude mucho más a lo que está ahorita. En una situación a lo mejor también del entorno mucho mejor. Estoy 100% seguro Xavi. Que en algún momento, un momento muy cercano, vas a poder regresar al Barça. Pero si me preguntaras a mí. Como amigos que somos. Como compañeros. Como personas que nos tenemos mucho respeto. Bueno, yo sé que no me conoces Xavi. Pero la verdad es que lo mejor que te va a pasar para tu carrera es esto. Vayas al Ajax o que vayas al Ajax la próxima temporada. Que estés ahí 4 o 5 años. Y luego a partir de ahí quedes en el siguiente salto de calidad. A un Manchester City. A un Bayern Múnich. PSG por favor sigue ahí. Ahí sí por favor al PSG. Que estés muy de lejecitos. Ah, y también te pido. Cada vez que te enfrentes al Barça. Tienes que poner a tu plantilla la más mala que tengas. Porque si no, bueno, complicada va a estar la cosa. Y ya luego Xavi. Después de que entrenes estos grandes equipos. Luego tienes que regresar al Barça. Porque yo me niego a creer que la historia de Xavi Hernández como entrenador va a acabar ahí. Yo me niego a creer que la historia de Xavi Hernández como entrenador se acabó. ¿Por qué no? Porque yo estoy seguro que vas a seguir preparándote. Vas a seguir teniendo mucho más experiencia. Y la vida te va a dar una segunda oportunidad. No sé si como la puerta de presidente. Porque ya de la puerta ya hablamos muchísimo. Ya dijimos muchísimo que estuvo horrible la manera en la que te trató. Ya sabemos que esta no es la manera de tratar nuestras leyendas. Y seguramente en el Barça tenemos que hacer mucha autocrítica. Y no puede ser así. Pero por lo menos yo me quedo tranquilo. Que como te digo antes. Al final estoy 100% seguro que vas a regresar al club. Que vas a regresar y vas a tener mucho más experiencia. Vas a ver perfectamente cómo manejar el entorno. Cómo manejar las situaciones. Las diferentes situaciones que te presenten. Y lo más importante es que tácticamente vas a ser un auténtico maestro. Siempre se habló en el Barça cómo era Johan Cruyff, Pepo Ardeola y luego Xavi Hernández. Y yo estoy seguro que esta tu primera temporada, tu primera etapa. Lo hiciste muy bien. Por más que haya mucha gente que no sepa analizar el fútbol y te critique. Los que sí sabemos de fútbol. Los que sí sabemos valorar tu trabajo. Sabemos muy bien lo que hiciste. Y un ejemplo perfecto es Titien Rí. Titien Rí, ¿quién fue el primero que te felicitó? Y te dijo, Xavi, me da exactamente lo que diga la gente. Yo te tengo y te respeto muchísimo. Y Manuel también, entrenador de la Real Sociedad. Dice, oye, estos que van a correr a Xavi Hernández están locos. Xavi, todos los que sabemos de fútbol. Sabemos perfectamente que hiciste un grandísimo trabajo. Que el trabajo que había que hacer con el Barça era el más complicado. Y yo lo voy a decir. A mí Pepo Ardeola me encanta. Pero para mí el trabajo que tenía que hacer Xavi Hernández era mucho más complicado de lo que tenía que hacer Pepo Ardeola en su día. Porque mucha gente te lo compara. Mucha gente te dice, oye, al final Pepo Ardeola, Xavi Hernández. Bueno, es que ahora te dicen, no, no. Es que están en un mundo de diferencia. Bueno, claro, están en un mundo de diferencia. Pero por la calidad de futbolistas que tenían. Y luego te trataban de manipular mucho los números. Te decían, no, de los últimos 20 años, este Barça de Xavi Hernández es el peor en cuestión de números. Pues claro, tú no tenías a Leo Messi. Tú no tenías a un tal Leo Messi. Pero luego, si tú ya te pones a analizar fríamente los números. Te das cuenta que, por ejemplo. Por ejemplo. De los últimos, o de los entrenadores que han ganado o han jugado 100 partidos con el Barça en la liga. Te das cuenta que solamente te superan Pepo Ardeola. Luis Enrique. Y luego estás tú con los mejores números. Y eso que hablamos de un Barça, que lo agarraste noveno. Eso que agarramos un Barça en construcción. Eso que agarramos al Barça o agarraste al Barça es una situación muy complicada. Entonces, Xavi, solamente me queda dar las gracias. Estoy seguro que en un futuro, cuando regreses al club, vas a tener no solamente una mejor bienvenida, una mejor etapa y una etapa mucho más larga. Sino que cuando te despidas, te vamos a poder despedir como te mereces. Una leyenda no solamente como jugador, sino también como entrenador. La verdad es que si a mí me queda un mal sabor de boca de todo esto, es tu despedida. Porque tú no te merecías esto. Tú no te merecías despedirte de la manera que te estás despidiendo. Tú te merecías con por lo menos que todo Monjuic se enterara que te ibas y que te hiciera un gran homenaje. Que todo Monjuic te dijera, Xavi, Xavi. Porque al final no regresaste la ilusión a todos los culés. Yo me acuerdo, y es que hay gente de memoria corta que no se acuerda cómo era el Barça antes. Es que ninguno teníamos ilusión. Todos veíamos al Barça por ver al Barça. La realidad es que tú no regresaste a esta ilusión y los campos se empezaron a llenar gracias a ti. Y el Camp Nou se empezó a llenar gracias a ti. Y el recibimiento fue mucho mejor gracias a ti, Xavi. Entonces, mira, quédate tranquilo. Yo estoy seguro que hiciste un gran trabajo y que vas a regresar al Barça. Yo estoy 100% seguro que tú, en cuanto regreses al Barça, vas a acabar triunfando todavía mucho más de lo que lo hiciste en esta temporada. Pero lo más importante es que tienes que estar tranquilo. Porque los culés de bien, los culés que sí sabemos de fútbol, los culés sí sabemos valorarte. Todo lo que hiciste y todo el gran trabajo que lograste. Xavi, muchas gracias, mucho éxito. Y como te digo, Ajax, algún equipo de Europa y luego estoy 100% seguro que regresarás al Barça. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro que también es una auténtica maravilla. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.